Bueno, muy buenas tardes, soy Sebastián Donoso, abogado. Estábamos aquí en un coloquio sobre derechos fundamentales, particularmente sobre el tema de autogobierno, descentralización y pueblos indígenas. Quiero mandarle un saludo especial a todos los habitantes de Isla Pascua, especialmente al pueblo Rabanui, terreno, territorio queridísimo para mí. He estado cuatro veces en la isla, me encanta, muy poco conocido por los chilenos y la verdad es que es muy poco visibilizado dentro de los temas que requieren urgentemente la atención. Hay muchos temas que están pendientes con Isla Pascua, el estatuto especial, el tema de migración, el tema del parque, el tema de Fundo Baitea, los temas de tierra, todo lo que es habitabilidad en Jangaroa, hay muchos temas y desgraciadamente muchas veces postregados. Así que con todo cariño un saludo y la esperanza de que ojalá alguien en algún momento le dedique más tiempo a la insula. Muchas gracias.